¡Uuuu! Con saludarles, yo me levanto A ver si la vida me levanto Y se escucha El claro de mi que yo no me trajo Yo voy para acá y he jugado cuarto Es que no olvido que la p***a Yo también me escondé A ver si la vida me levanto Con el claro de mi que yo no me levanto Yo me levanto y me levanto Con saludarles, yo me levanto A ver si la vida me levanto El claro de mi que yo no me levanto Yo voy para acá y he jugado cuarto C***a, me levanto y he jugado Cuando preso, que soy la Bickle Y vuelvo como bien, ¡es mi c***a! C***a, toco al vapor Y se puede que la vida me va Salmé, cuando estoy contigo No se puede que la p***a Yo también me levanto en la vida Yo también me levanto en la m***a Yo estoy fregando, todo lo que que yo he jugado Lo que vivo es pobre, el otro no me repito